Hola a todos, yo soy Jess del canal Migaya y en el vídeo de hoy os voy a contar otra receta más con la cera de abeja Pues la receta de hoy es bálsamo labial, un bálsamo labial, una vaselina que se le llama, ¿no? normalmente Yo pensé en hacer esta receta porque la mayoría de las vaselinas que encontramos en las vaselinas, los bálsamos labiales para los labios cortados, estas cosas, ¿no? que encontramos en el mercado están llenas de ingredientes provenientes del petróleo de parafinas, de siliconas, que no son ingredientes buenos, de hecho si cogéis algún botecito que tengáis por ahí y os ponéis a mirar la lista de ingredientes vais a ver al que habrá por ahí algún petrolatum, ¿vale? Pues a esto es a lo que yo me refiero y es por esto que pensé en hacer pues una receta facilita y rápida porque de hecho es que lo es, súper rápido, súper fácil y para tener nuestra propia, nuestro propio bálsamo labial, ¿no? Os voy a contar qué necesitamos, vais a ver que es súper rápido, vamos a necesitar pues lo primero que todo botes para guardar la vaselina, pueden ser de estos o si tenéis de estos tipo barra labial, vacíos también Vamos a necesitar 40 gramos de un aceite vegetal, yo voy a usar aceite de coco pero podéis usar también aceite de almendras aceite de oliva, lo que pasa que este tiene un sabor como muy fuerte, ¿no? Pero un aceite vegetal que vaya bien para la base, ¿vale? Vamos a necesitar también 10 gramos de cera de abeja, no sé si la habéis visto 10 gramos de cera de abeja Y yo voy a añadir también unas gotitas de aceite de rosa mosqueta, ¿vale? Que van muy bien para regenerar los labios También podéis añadir un poquito de manteca de carité, por ejemplo, que también es muy regeneradora Es otra idea Pues vamos a ponernos a hacerlo, ¿no? Para hacerlo lo primero que vamos a coger es un cacharro, lo vamos a poner al baño María Y vamos a derretir la cera de abeja Si vais a usar aceite de coco, lo añadís también al baño María Y removí, removí, removí hasta que aquello estaba totalmente integrado Si vais a usar, por ejemplo, el aceite de almendras Quitamos este recipiente del baño María Y afuera añadimos el aceite, ¿vale? Y entonces cuando esté un poquito más templado añadimos el aceite de rosa mosqueta Si vais a añadir manteca de carité No esperéis a que se temple, ¿vale? Porque la manteca de carité también se tiene que derretir para integrarse totalmente con los otros ingredientes Y cuando esté totalmente integrado lo vamos a poner en los botecitos que hemos buscado para guardar nuestro bálsamo labial Lo dejamos solidificar a temperatura ambiente o si tenéis mucha prisa lo metís al frigo Y lo guardamos en un sitio que no sea húmedo, ¿vale? Lo normal que dicen esto de en un lugar fresco y seco Pues eso Queda una cosa así No sé si veis O sea, es un bálsamo sin color ni nada, ¿vale? Solo nutritivo y regenerador al llevar, por este concreto, el regenerador al llevar el aceite de rosa mosqueta Y nada, a mí me han salido como... Pues aquí tengo cinco pero creo que tengo un par más En la cocina O sea que salen bastante cantidad, ¿vale? Yo es que estos tarritos los tenía guardados de otras cosas Y dije, yo seguro que lo voy a usar Pero si vosotros no tenéis este síndrome de diógenes Que no es nada bueno Pues mejor un tarrón más grande y ya, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestro bálsamo labial Espero que os haya gustado la receta Como veis es también muy rápida, muy fácil de hacer Y que os animéis a probarla Y si os animáis que me lo contéis por los comentarios Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Que no sé si será otro con cera de abeja Y nada, nos vemos en el próximo vídeo